El lujo, el glamour y el diseño de los grandes cruceros como el Titanic, Queen Mary y el Normandía son el centro de una exposición en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Cruceros oceánicos, velocidad y estilo recrea la grandiosidad de la época de oro de estos palacios flotantes que contaban con arquitectura, ingeniería y diseño de vanguardia. Un pedazo de puerta de madera labrada del trágico Titanic, considerado el objeto más grande encontrado tras su hundimiento, es parte de esta exposición. La muestra presenta la moda y el estilo de vida a bordo de estos barcos de lujo a través de una sala que evoca la vida en alta mar. Esta sala presenta un video de la actriz Marlene Dietrich a bordo del Queen Elizabeth llegando a Nueva York en diciembre de 1950. Entretanto, el otro barco insignia inglés, el Queen Mary, que contaba con una capilla y una sinagoga, es uno de los pocos sobrevivientes y está anclado en Long Beach, California. Otros, como el Normandía, el barco francés más grandioso, operó de 1935 a 1939 cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Sus obras de arte fueron removidas y parte de ellas son expuestas en esta muestra de más de 250 objetos. Los cruceros oceánicos revolucionaron en el transporte marítimo e inspiraron películas como La aventura del Poseidón y Titanic. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.